La luna está fría y por mí no quedó El sonido es que tú llamas una uva así Y ya no te quiero para ser sincera Una novedad que me suelte un amante Una novedad chiquita que somos los RFs Una novedad que me hagan rogar los vacíos y puertos Que te vayas muy bien si de todo el mar te deseo vueltas fiertas Yo voy a intentar encontrar un lugar donde me sigo feliz Y creo que al parecer tal vez sea un coche Y sea más mujer No voy a apostar por aquí libertad, un amor y un cruz Y voy a quemar mi pata de arrepiento a tu vida, renuncio Me voy a colgar en el pez de soltero y saltar lo siento Esta noche me enfrenta a ver lo que tú Pa' que haga lo mismo Y de tanto el amor se concreto y doy las luchas cosas así Y por mí no quiero estar en los que tú con las uva así Y de tanto te quiero, a ser sincero por la novedad Una suelte un amante Y de tanto el amor se convirtió en los que tú con las uva así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!